Perdóneme, doctor, si yo he venido a pedirle que me diga si es verdad Van tres noches, se lo juro, no he dormido pensando en tan hermosa realidad He sabido que a Pinocho lo han traído con urgencia moribundo al hospital Y que un hada milagrosa que ha venido con su magia lo acaba de curar Te no me conoces, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar Es de trencitas rubias, si vieras que bonita y hace seis meses largos no puede caminar Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que llame asada pronto con toda su bondad Que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita como curó a Pinocho y así poder afogar El médico asombrado lo miraba y en sus ojos una lágrima asomó Y mientras lo abrazaba murmuraba muy pronto sanará si crece en Dios Morrió a casa llorando de alegría y en los brazos de la madre se durmió Y en sus sueños vino el ataca que él pedía y al instante la nena caminó Usted no me conoces, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar Es de trencitas rubias, si vieras que bonita y hace seis meses largos no puede caminar Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que llame asada pronto con toda su bondad Que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita como curó a Pinocho y así poder afogar Que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita como curó a Pinocho y así poder afogar